Muy buenas gente, soy Yedick, seguimos con el Halo Spartan Strike Vamos a grabar el video final con las visiones E4, E5 y E6, acabando la campaña Ya lo he intentado antes, pero a mitad de E5 me han interrumpido, entonces he tenido que cortar el video, así que vamos a repetir Vamos a jugar E4, lo vamos a hacer rapidito Para enseñar como se pasa la misión Y... vamos por allá Vamos por aquí Espero que por aquí No Vamos a ver, que hayan de incineración Vamos a ver, que hayan de incineración Vamos a ver, que hayan de incineración Ven aquí, pequeñine, no temáis No temáis, hombre No temáis, hombre No temáis Solo quiero hacer los cosquillas Vale Vale Fiesta No, no, no Te lo robo Gracias Adeijas Adiós compañero Vamos a cogerlo ya y finiquitamos la misión, que es muy rápida y muy sencilla la verdad. Me parece que ya está todo despejado, por si acaso yo ya lo sé. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, pequeñín? ¿Y veis? Ya está, esta es la puerta. Es una puerta muy sencilla. El que abrió al altar no es el único. Como veis me he quedado en ahora 7000 puntos. Tampoco he ido a la estrella, pero se ha quedado cerca. Y ahora vamos con E5, que no he conseguido terminarla porque ya me han interrumpido. Comienza muy sencillo. Subes aquí a la torreta esta. Y te vienen unos cuantos grunts muy espaciados. Los Covenants están presentando un asunto. Estás listo. Aquí no hay tiro hasta que no aparecen por aquí. Venga por ahí, pero no hay tiro. Cubre esto. Y por debajo también se hacen un poco de ensinos. Es... al principio es difícil sacárselo de la torreta de muerte. Entonces, como vienen tan lentos... Es... al principio de los cohetes. No es solo de las gripe, pero lo hay que tener que abandonar. Ya, la guerra... Más que llaman… Vamos a dejar que se junten unos pocos aquí Y la primera parte, ya la tenemos Es sencilla Faltan aquí 4 o 5 que vienen ahora Ya va Jackal Y ya está Me he quedado en... Ahora viene cuando terminas de limpiar estos Hay un... Hacen un bombardeo Tienen que ir evitándolo El bombardeo Vale David, si vienen con los... Y en ese bombardeo es donde me he quedado El enemigo no está retratando Si no hay poco podemos esquivar Y ahora pasa eso Otras vueltas Es fácil evitar el bombardeo Son unos puntitos rosas en el suelo ¿Lo veis? ¡Adiós torre! Una lástima Hubiera venido bien Una de afinar la puntería No No Parece que hoy... Tenga en la puntería Vale, han desaparecido todas las torretas No 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 cuidado 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 no, no tengo balas no 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 i i i no 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 corre ahí estamos misión pasada ¡Uy! salí al final un poquito 270.000 puntos. Se consiguen muchas lluvias de muertes, por lo que veo salen tantos enemigos. Ah, sobre. Voy a sacar oro. No está siendo, por lo que veo, muy complicado sacar oro en la operación. Echo, porque... Echo 2, 3 y 4. He sacado plata, pero esta dos rozando el oro a la primera, con lo cual... Metiendo... alguna calavera o algo. No, no que vaya problema. Riffle batalla, escopeta, y vamos allá con la última misión del juego. Mata a Crawler Alpha con una torreta metalladora. Cinco torretas, sí, con azo de ramadas, y veinte y dejo el rifle de batalla. Ojo, Juan, yo prefiero el lanzamisiles. Otro Spartan está dentro de la base de Oni, intentando cerrar el portal. No, vale. Me parece muy difícil. Cuidado, no hay esas granadas. Cuidado. Parece que salía un poco. ¿Y ahora qué hay que hacer? No tenemos más tarjetas por aquí para defendernos. Vale, vamos allá. ¿Dónde están las torreces? No sé. Si no las veo. Márcamelas. Voy a por ellas. No sé. 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 Tenemos esta torreta. Tenemos otra aquí. Interesante. El Hornet no será capaz de extrañarte con todas estas torres de torreta hostiles. Creo que estaba por aquí la... la torreta 6. Sí, ahí la va. O la torreta 6. Vale. ¡No! 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 ¡Qué bestia! Vamos a por ella. Despejado. Aquí viene tu carrera. No te dejes que se dañada. Bien tan fácil. Desde aquí es una buena posición, ¿no? No. No tengo tiros. Seguro que se cae el cabroncete. No tengo tiros. Seguro que se cae el cabroncete. No hay una buena posición. Os acaso. Ok. Vale. Vale. Sí, sí, aquí se van a convertir a los patas. Sí. Por la izquierda, que no venga a ningún... ¿Ya vienes? Sí, voy, voy por allá. Quiero compañero, yo te digo. Pues parece una misión bastante más sencilla, ¿eh? De lo que... El otro Spartan ha guardado la warneta para extracción. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yuhuu! ¡Vámonos! 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 Ojalá. Lo dicho, gente. Nos vemos por el canal. ¡Hasta la próxima!